ya estaríamos hola muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal estamos aquí con hacen justamente por donde habíamos dejado ayer se quedó el directo se cortó de repente no entiendo muy bien por qué pero se cortó así y de repente pero bueno justo llevamos tres horas y dije vamos a parar aquí igualmente no pasa nada y eso se cortó no sé se crea se creó el programa y estábamos aquí quería ir ahí arriba lo que pasa que no sé por qué no podemos seguir y me jode porque tenemos algunas armas que están bien pero no sé si tenemos cofre de agua placa de coto bot de pegamento estas son cosas que hemos conseguido lo que pasa es lo que dije que no sé dónde si dejas un objeto si se mantiene ahí sabéis lo que quiero decir porque aquí dejé un objeto vamos a echar un vistazo vamos a echar un vistazo a ver si se ha mantenido aquí guardado hago en la puta en tu casa estamos 5.000 de ceniza sabes acumulada bueno no se guarda se va a la mierda pues ahora vamos a tener que tener vamos a tener que tener vamos a tener un poquito de cuidado con esto porque es que si no lo vamos a pasar un poco mal vale tiramos pa'lante y luego ya volveremos me imagino que para volver habrá que echar una cosa de estas lo único que me preocupa es las almas te da de vuelta al descanso vale mientras que no nos quite las almas tenemos un puñado pero es que no hay un camino de vuelta no sé aún me imagino que llegará un momento en el que hacen alguna misión tendremos un camino de vuelta vale bueno tenemos todo perfecto vamos ahora con la gente antes de la luz ves es que tenemos esto de tradear ítems pero yo lo que quiero es tradear con esto que tengo aquí y no me dejan los cabrones estáis todos aquí en fire trabajando hay un yunque aquí estáis construyendo algo que no sé que coño es y aquí también es que no sé si no parece que la luz alineó con nosotros alineó por el tiempo alineado alguna compañía hará es fácil si desea saber más al corazón de lavaris por centígros nos pasamos en la luz en la luz obliviosos a la enfermedad que visitamos La matriarcha Amiren es mi abuelo. Ella luchó para proteger la gente. Ella me roba el corazón. Y luego, Amiren me llevó a los que seguir con ella... a la luz de la luz de la lluvia. En la lluvia de la lluvia. Dentro de la ruina del oyente. La orilla de los susurros, debajo de las ruinas de los oyentes. Ahí reside la matriarcha. La orilla de los susurros. La orilla de los susurros. Ahí parece ser. Amiren. Vale. A ver si este me da algo. Durante estudiando Bataran, he aprendido a encontrar las marcas de la luz. Hay una lluvia aquí. Ahora mandame a la cabeza de Aynar para que pueda mirar una buena vista. Sus ojos y ojo me dirán mucho. El cerebro también. Una vez que la lluvia. ¿Ves estas lluvias en las lluvias y la nariz? Signos de enfermedad, por supuesto. Estas Aynar parecen no más resistentes que tú o yo. Un buen luchador necesita una buena lluvia. Y mis lluvias son mejor que la mayoría. Ven a ver mi mesa de trabajo. Puede ser una lluvia. Comercio bloqueado. Porque tras el hacha a la h то con carta de hueso. Vale. Bien, bien, bien. Un asalto en un comercio bastante bueno. Bueno, creo que es un comercio bastante bueno. ¡No! Vamos a ver si jodiendo la linea de laさ. ¿Usa un comercio? Este comercio es fuerte. Estas criaturas pueden sobrevivir y hasta que salen. Un corb es una herida difícil que traer, especialmente una de las ruines estornadas. Hace mucho tiempo que los ases... Con... Con este tipo de cosas. Ha dicho, ¿sabes bloquear el comercio con... con esto? Pero vamos, que no tengo ni zorra idea. Ven Aldon. Ves, aquí puedes con batería en la artesanía. Batería en la artesanía. No sé muy bien dónde... qué puedes hacer con esto. A ver... No puedo decir... A ver, pues esto... tiene tela. A ver... Nosotros ahí mismo... Llevamos el hacha. ¿Qué es esta? Hace 100 y 120. 100 y 120 ahora. Vamos a ver las otras que son fuertes. Estas la soltaremos ahora. Tiene 120 pero esta tiene probabilidad de crítico. La... Esta de aquí. Hace un poco menos de año pero tiene... De 10 a 15 y 23 por ciento. En un principio es mejor. 25, 40. Borra emplumada. Vale, la borra emplumada es mejor que esta. Vamos a ir quitando mierda. Porque como no sé dónde coño se vende... Espérate. A lo mejor voy a buscar a ver si hay una especie de guía o algo que nos pueda venir bien. Porque... Porque si no, no sé muy bien qué podemos hacer con esto. A ver... Ascent... Uy... Ascent... Guía. Vamos a ver si hay alguna especie de mercader o algo. ¿Qué? Da-da-da-da-da-da-daa-daa-da. trucos no quiero trucos yo quiero vender hacen como vender si es que se puede vender este juego porque vamos a ver tenemos la emplumada que es mejor que esto no ya sea puedo comprar aquí coño cojones esto lo que pasa es que aturde menos pero tiene más probabilidad de crítico entonces ya es lo que queramos aturdir o crítico material de artesanía tío tenemos ya dos materiales de artesanía que no sé para qué coño a ver 48 71 estas son de una mano ya a ver a 58 63 en principio estás bastante bastante mejor ayer se mantiene un resto constante estar se baja bastante sube bastante depende de la hostia 63 y está 67 25 40 vale en algún momento voy a sacar esto y de coño voy a llevar esto yo estas pesan un quintal y esta era igual que esta lo que pasa es que esta creo que era incluso más rápida esta no está más rápida esta por ejemplo sí que podría coger llevarla esta por ejemplo sí que podría coger llevarla esta no está mal pero es bastante más corta no me gusta mucho esta la comparas y claro esta hace bastante poco ahora pues ésta la vamos a soltar pero como no sé qué hacer qué podemos hacer con ellas a ver un momento no sé que vea por ahí algo de del comercio que porque se nos ha desbloqueado esto solamente tenemos aquí bastantes cositas y en el mapa no pone nada carretera del rey no jodas que esto es un baúl vale ya no hace falta tirar nada no transferir 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 Y espérate que vamos a ver ahora estas armas. 36, 48. 30, 40. Mejor esto, ¿no? ¿Y esta arma cómo es? Es una maza, vale, vale, vale. Pues me parece que no vamos a sacar con esta. Si es mejor, no vamos a sacar con esta. 66, 88. Esto es reparado. 66, 88. 10, 15. Por un estilo es mejor. O sea, quita un poco de... Del mínimo hace menos, pero hace más de máximo daño. Vale. Y ahora, hay que ver... Entre el hacha que llevo yo... Entre esta y esta. Esta sube a 105. Esta a 114. Hace un punto menos de daño. Esta. Pero claro, tiene más aturdimiento. O sea, más crítico. Entonces, lo compensa. Se manejan igual. A ver. Nada un poco en pegar. Uno. Uno. Vale. Que si tuvieras más cosas como velocidad y cosas así de ataque. Uno. Vamos a quedarnos la otra que parece más estable, ¿no? Esta es. La podemos mejorar. Es un bastón, ¿eh? Mejorar estas armas. Oye, valdrá la pena. ¿Qué quieres que te diga? Debería haber algo para las armaduras. Porque armaduras tenemos, vamos, las que yo te diga, ¿eh? Una mierda. Vale. Vale. 2.500 ¿Me estás contando? Pues... Voy a subir esta, ¿no? Esta hace 100 Bueno, podemos igualar Claro, eso es para llevar escudo 4.500 Mucho, mucha pasta, ¿eh? Puedo mejorar las dos, también te lo digo La verdad es que a lo mejor encontramos un arma mejor Bueno, podemos proseguir también con esto No hace falta que de daño Vamos bien Así que podría haceros unas cuantas lanzas Para... Vale, creo que así vamos bastante bien Vale, eh... ¿Qué tenemos por aquí? 209 lanzas Vale, yo sigo sin saber Para qué son Las cositas esas que tenemos a ver Lo de la artesanía Lo hemos desbloqueado Pero no sé qué es la artesanía Imagino que dentro de poco Desblocaremos otro puesto Donde tendremos artesanía, ¿no? Porque tenemos este puesto Tenemos ese puesto Cuídate ¿Qué artesanía es esto? Puede ser Lo que pasa es que solo teníamos los Estus A lo mejor ahora A lo mejor ni coño 4 a 5, 1700 Está bien Subir los Estus Vale Vale, eh... Podríamos hacer una visita Al país de nunca Jamás ¿Cuántas lanzas tenemos? 18 Podríamos hacer una visita A ver qué coño hay Tenemos 9000 almas Vamos a mejorar esto, va Ah, pero es que si encontramos una mejor Es que ahí está el tema Si encontramos algo mejor Y esto que tenemos aquí Tu saludo aumenta ligeramente Esto es mil veces mejor que esa, ¿no? O sea, son como las bronces Esto es una maravilla O sea, contra más talejas Más salud tienes Esto está muy bien Para ponértelo Imagino que conseguiremos otra De esto de aquí Tenemos ahora esta resistencia al daño Ya no es un estratudimiento Si ya no es un farol ¿Ves? Esto está hasta de puta madre Vamos a llevar esto Vale, pues Vamos al sitio de la muerte A ver qué tal A ver si tenemos suerte 8000 Voy a mejorar No, es que No sé Es que si perdemos las almas ¿Qué? Es que ahí está el problema Si perdemos las cenizas Pero no quiero aparecer nada ¿De qué estoy yendo? Ah, sí, por aquí ¿Por qué viene esta tía? Yo creo que venga este No, nada Vamos a darte en la cabecita Para matarte Ah, por culo Ah, si aquí puedo farmear a estos Está muy mal Así queremos algún día No, vale No sé si viene No sé si está Bye Oye, pues no pega nada mal esta tía, eh. Esto lo malo es que era una especie de trampa. Ahí hay otro enemigo de estos. ¡Hostia! Venga, vente por aquí. Ah, por culo. Prestigio, vale. Otra ramita de estas. No sé muy bien esto qué coño será. O para qué servirá, pero bueno. Tía para atrás, tía para atrás. Ahí viene. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale. ¿Qué da aquel tío de allá? Que te matan de una hostia, eh. Vale. Ah, ya ha muerto otra vez. Y... Podría venir si... El yokel... Esta cueva para venir Vale A ver si puede venir alguien A visitarme Muy bien Los cojones Cuantos bichos hay de estos tío Ha venido otro No se que no se Vamos a ver los controles Porque no tengo ni puta idea Como haces para llamar a la gente Mecánica del juego Mecánica de la aventura Controles Combate Bueno calfarol Llamar con un gesto al compañero Para arriba Esto es para llamar al compañero Pero si es lo que yo creía Para que lo de que venga el compañero O está más bugged que bugged O porque la has matado me imagino Ahí está Vente, vente, vente Vamos a intentar ver lo que hay En esta cueva del demonio Vente, vente Que tú al menos estás a más nivel Ya viene Ya viene Madre mía Nos mata de una hostia Vamos a recoger las cenizas Y nos vamos de aquí Esto Esto es para mucho más adelante O algo Porque esto no tiene sentido Esto me da que a mí No sé Será una cosa del principio Del juego Esto típico Que te ponen Y que será para más adelante Porque Ya esto es un poco Un cachondeo Ahora volvamos A por nuestras Cenizas A mí no me gusta Que te pongan Este tipo de musiquita Porque te relaja bastante Y que escondiga Ponemos esto Ponemos Ponemos el escudo Realmente ahora Con las cenizas Que hemos conseguido Podemos coger Y Yepa A ver si viene mi aliado Si yo me la he comido Vamos a por nuestro cadáver Si lo que faltaba Que me matara Es tonto Esta hora Pero mi aliado Viene o que Ahí viene Muchas tardes Cabrón Que nos han matado Por tu culpa Nada Broma Hostias No, no Tira para atrás Que hasta hay que llamarla así Si no, huye Y te hace la trap Lo malo de estos tíos Es que te matan De un golpe Entonces hay que Jugar con ellos Vale Lo bueno es que tenemos Armas suficientes Para Para regarles de dos Tienes Es que míralo Dan cuatrocientos Pero es que esto Es una barbaridad Esto puedes farmear Que te cagas Vale Estas cenizas Están ahí Lo bueno es que nos han matado Aquí y no En el puente Nos han matado Cerquita Vale Vamos a sacar Esto si uno ve una Saca el farol Vale Ahí está el otro Y luego por ahí Hay uno escondido Que no sé dónde está Vamos a llamarle también Mientras que no venga El jefecillo Sé que está ahí Vale Quédate ahí Este va a ser de De cebo Vas a hacer de cebo Porque te van a atrapar O no O lo matamos Y ya está Lo hemos matado Vale Ahí están Nuestras almas No No Pero Hijo de puta Pero ayúdame Este cabrón Lo voy a matar Ay Espérate que viene otro Pero yo sé dónde sale Bueno Al menos Hemos traído Las cenizas Un poco más atrás Vale Vale Mientras que matemos A esos dos de la puerta Mira De paso Farmeamos Que quiero que os diga Nos dan 400 Cada uno Lo que voy a hacer Nada más Coger las cenizas Es subir las dos armas De De rango Para que hagan más daño Tenemos suficientes lanzas Sí Tenemos 11 Vale Vale Perfecto Ode mía Que mal se pasa con esto A ver Ahí están otra vez Los dos tíos Esto Lo bueno es que respawnean Enseguida Los enemigos Hola Hola que tal A ver Si viene mi aliado Vale ya está ahí Vamos a matar a estos tíos Yo quería meterme en esa cueva Para ver lo que hay Pero es que parece Que esto es de nivel muy alto Lo que no sé por qué Está justo al lado De nuestra base O sea En la parte De inicio del juego Cógele a él A mí no me cojas Cabrón Eso Que yo Al contrario que él Yo te ayudo Uff Menos mal Nos habíamos jugado demasiado A ver Cuídate Cuídate un stud De estos Vale va Ahí están nuestras cenizas Es que tenemos que cargarnos A este cabrón Z de aquí Venga Vale Perfecto Uh Ah vestigio El cobarde Vente cagando Hostias Me ha liado bien Se está ligando a palos Con los bichos Los cojones Ah vale Que se ha teleportado aquí Amigo Te van a Te van a dar Bien fuerte Va o no va Porque a estos Vale Pero al jefe de estos Bueno Al jefe de estos Sea un tipo enemigo más fuerte La mazmorra Esa parece bastante grande Lo que pasa es que Claro Esto está justo Donde hemos empezado el juego Y me parece muy raro Que pongan algo tan difícil Justo aquí Pero bueno Vale Vamos a base Y seguimos con la aventura A ver si ya bloqueamos Más armas potentes Que al menos Estas dos que hemos conseguido Ahora Están bastante bien Y tu aliado Cuando se acerca base Ya se transporta A su lugar Que me parece normal Porque si tiene que estar ahí A ver Cosas 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 Vamos a No Esto es para descansar Ahí La forja Vamos Farmear bastante Me voy a alevear esta Imbuido de ceniza ¿Qué me estás contando? O sea Eso sea como lo más potente En citados cenizas Vale Hacemos este también 150 163 Vale Ya está Ya hacemos un daño brutal Ala Y nos sobran 3000 Madre mía Pues vamos a A por más lanzas Lanzas Ahí tenemos Son baratas Ahí tienes una más Nos sobran 2700 De pasta Con eso 2700 Podemos mejorarnos El Estus A5 Creo A ver ¿Dónde estaba? Aquí Sí 2700 Mira Justo Ala Pues ha venido bien El farmeo ese Ala Vámonos ya A seguir la aventura Vale Nos hemos quedado pobres Pero bueno Vale la pena Ahora estos No duran na ¿Dónde vas? Vale Mi compañero ¿Dónde está? Ven para acá ¿Dónde estás? Bueno Bueno Cuando venga un enemigo Se acercará Ahí ¿Aparece ya o qué? ¿O qué? Vale Vale ya está aquí Venga Que tenemos un largo camino Que recorrer Perfecto ¡Yepa! Cuidado que está aquí El Santi Panky este Madre mía Anda que no tiene vida El cabrón este A ver Vamos por aquí Vamos por aquí ¿No era? Sí Bueno Nos habíamos quedado ahí Más adelante Espérate que hay chuchos Todos estos A ver que hay por aquí Vale ahí está la tía esta ¡Yepa! ¿Dónde vas tú? Te voy a por esta primero Señora esa Mira Me sobran lanzas ¿Dónde vas? A tu casa Ahí estamos A ver Aquí hay algo Alijo Pequeña escoria Esto está bien Te voy a por esta Perfecto Oye, no me lanzas Ni tan mal No me dejas subir Eso es para ir a una mazmorra que hay ahí Lo único es que si nos caemos Islote de Raffer Vale Pero esto sigue ansiados Vale, hay que saltar ahí Vale Esto es una cueva Y no había nada Estoy lote entonces No ha sido para ir Vale A lo mejor con un barquito o algo Podemos llegar hasta ahí Vale Vale, ahora como saltamos Vale Y este es el sitio que tenemos que explorar Vale Vale, va un frío por aquí Que aquí habían cosas también Que nos hemos dejado Algo viene Ah Oh Bueno, mueren de un golpe estos Con el hacha mejorada Pero Pero Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vamos a ver Casi me quedo bogeado ahí Más vestigios de cobarde ¿Cuántos tenemos? Ah, solo se pueden llevar nueve Vale Ah, se está pegando Vale, pues yo creo que vamos a explorar ya bastante esto Vale Vale, pues nada, vamos A donde tengo que ir al castillo ya sabes que hay Starro Bueno, es lo que veníamos a buscar Regresar Sí, espérate, vamos a explorar esto Vanía con regresar pronto A los sitios Ey, aquí hay algo Hacha barbara rota Ya verás tú como esto sea mejor Que el hacha de piedra que tenemos Aquí ya no hay más Bueno, espérate No, aquí ya no hay más Vale, vamos para arriba A ver A donde llevan esas ruinas Ey, espérate Sube, único No, este es el mapa este Y no me apetece Y no me apetece echar un vistazo Ojo de la aguja A ver un segundito Me parece que se ha desconectado Bueno, al menos estamos grabando, ¿no? En principio Lo único que se ha ido Internet No sé muy bien por qué Pues chicos, se ha ido Internet Lo único que Continuamos grabando Así que A ver A ver un momentito Estoy mirando a ver Si se ha parado el todo o qué Me parece raro que se haya ido Internet Pero bueno Pues voy a hacer una pequeña parada Vamos a parar un momento De grabar Por si acaso Porque no quiero perder la grabación O mira Por si acaso Seguimos poco Como esto será un vídeo aparte Vamos a probar esto Y si así A ver si se conecta El Soledad Tocas de los cojones Nos van a meter Una paliza A que sí Este es el gran millón este Este es como el que encontré yo solo Allá Vamos a ver Hola ¿Qué es eso? Y esto tío Más 12% Vs Más 12% Más 12% Más 12% Más 12% Vale. Pero ahí no se puede subir de alguna forma. No tengo pinta que haya nada, pero bueno. Nada más que nada por si acaso. Estamos llegando al fin. Al hijo de escoria. Parece que hay algo ahí arriba. Ok, miras tú cómo llegas hasta ahí. Este sitio es muy extraño. Ahora hay alguna manera de subir. Vamos a ver. Oh no. Oh no y ya está. Vale, volvamos. Vale, tengo que ir a casa porque tenemos poca cosa. Podemos ya investigar los gamers por allí y ya está. Tenemos dos misiones ahí, así que vamos a hacerlas. Y exploramos este lugar. La cosa es por donde lo exploramos. Empezamos por la esquina esa y tal. O empezamos por aquí, que esto parece más grande. Y vamos por la entrada de la torre esta. Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Susto la verdad esto! Milite core Vale Me asustó la metida mierda esa Vale Vale cuando bajemos lo cogele Pero mientras Hay que tener mucho cuidado este sitio Estos son como una especie de no muertos No parece ser No muertos pero no se cacen por ahí Escucho temblar el suelo Ya decía yo Pero Y esta Madre mía pero Me han seguido de aquí todos Era su casa o algo Porque vamos Que bien nos han recibido Bueno Podríamos investigar toda esa parte hasta el camino Y no Y no volver Porque esto ya Todavía parece territorio Que hay que hay aquí ¿Qué hay aquí? Espero que al cambiar de zona no nos reíban los enemigos Pues entonces va a ser gracioso Una hacha nueva Vale, hasta aquí voy a investigar, voy a investigar más para allá Yo todavía me tendría que poner a beber algo Madre, muy hermoso, tío Esto tal cual me recuerda mucho al sitio este de las cenizas de Dark Souls, tío Estará basado en eso, pero vamos Ahí también se puede saltar Por ahí se podía ir Vale Vale Madre mía este sitio, tío Y ya luego Esto me recuerda al otro bicho que vimos gigante Que será bueno, me imagino que este también, no? No sé Necesitamos ayuda aquí No hace gracia cuando se teleporta Vale, ¿y esto para qué? Pedazo de torre Me imagino que ahí estará otro de estos malos Joder, que esto es grande Madre mía, si cada vez que tengamos que ir para ya tengo que recorrer todo esto Que esto no es que sea pequeño, eh Vamos a bajar No, 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 no No, 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 no Hay una cosa que me gusta mucho en el juego Que es que los saltos los han hecho bastante fluidos Y no me dan nada de miedo Al contrario que en Dark Souls que los saltos que hacía Serán como Ya verás tú La hostia que me voy a pegar en cualquier momento Pues aquí es como Tranquilo, no pasa nada Va a ir bien Otra cabeza de flecha que no sepa que será Y no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Vamos a reclamar esto! Vale Hay unas piedras que son de teleport y otras normales, habrá que buscarlas me imagino No, porque aquí pone leyenda Piedra Piedra de viaje Ah, pues no Esto es una piedra de viaje Pero no sé cómo funciona Como está en la entrada, me imagino que cuando bloqueemos otra Podremos ir a otro sitio, ¿no? Porque no pone nada Por interactuar y poco más Pues vamos a explorar esto y no quería explorar tanto Esto es, hay que ir ahí Y con él irla Lo que podemos hacer es ir aquí un momento Para hacer la misión Y luego ya exploramos tranquilamente Porque esto pinta largo de cojones Vale Y termina Y cerramos Uy, vale Que al descansar respawnean Muy bien Vale Vamos para allá Vamos a hacer la misión Vamos en recto Vamos en recto Estos bichos Caza aquí una araña Pazos a salud máxima Hostia Pero ¿y este sitio? No sé muy bien Porque bueno No se lo metió aquí sin querer Vamos para atrás Vale Yo vine aquí Primero porque creía que esto está arriba Entonces digo Vamos a subirnos Pero parece que no Así que vamos a seguir por aquí Uy Uy Madre mía pero Cuantos enemigos de estos hay Joder Espérate que aquí hay otro ¿Dónde vas? Y vea que está Ahí Así que Vale, que coño esta esto, esta ahi en ese castiguito. Vestibola de discípulo, venga ya. Eh, hay un enemigo blanco... ¡Hostia! Vamos a probar esta, a ver. Voy a tomar un chupito, que mola. Coño. Vamos, que esto era una trampa, no? Venían de ahi arriba, si veníamos a por este. Esta edificación, tío. Por aqui se puede ir con este. Y por ahi da igual que te enchuflen o que no puedes subir. Para de hueso. Vale. Vamos a probar ya que estamos esto. Si luego es una cosa menos que explorar. Vale. A ver. Una seta moteada. Hostia. Una trampa asi que me la he comido. Vale. Vale, que llegas a intentar subir hasta ahi. Va a conseguir la pluma esa. Vale. TARA At Worker. Serio. Y ahora me quedan más de estos. Osea es que ya Como veo venir Desde lejos cabrones Vale Vale hijo man Otro elijo Ahí abajo es donde estuvimos Si Vale 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 Vamos a coger lo que hay aquí Y paramos la grabación Y continuamos ahora en otra Y así mira a ver que ha pasado con el internet Vale chicos Un segundo Agallas Uepa Eso es una Un talimán nuevo Pues lo vamos a dejar justo aquí Así que nada Espero que os haya gustado Comenta lo que os ha parecido Y epa A ver si puedo Tírame para otro lado No No me deja No me deja El ratón de los cojones No me deja tío No Ahora Y nada Espero que os haya gustado Ya no se ni hablar Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego